Ahora si vamos con la música, ¡tulentes de Tulsi Bomba! ¡Esa fuerte palma! ¡Ay, ay, ay! ¡Va a estar en su trato, ¡a la presidencia! ¡Esa palma, hasta ver, va a estar presente! ¡A la presidencia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a avanzar! ¡Eso es suelto! ¡Vaya, ay! ¡Vamos, señor Danilo! ¡Somos urbanos! ¡Vamos, poca ruito! ¡Ay, ay, ay! ¡A la presidencia! ¡Vamos, poca ruito! ¡Vamos, poca ruito! ¡Vamos, poca ruito! ¡Eso es suelto! ¡Vamos, poca ruito! ¡Vamos, poca ruito! ¡Vamos, poca ratori! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!